Amigos televidentes de nuestros estudios, el abogado Tito Quintero, Intendente General de Policía del Guayas. Con el abogado Quintero vamos a conversar respecto a los controles que se están realizando, justamente por esta situación del control de precios que están llevando a cabo, tanto en centros de abastos, mercados, etcétera, etcétera, como en los diferentes barrios de la ciudad, para evitar que también en ciertas tiendas o minimercados se abuse con el consumidor. El consumidor. Abogado, buenos días. Bienvenido, Intendente. Un gusto tenerlo aquí en nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar y agradecer la labor de RTS en ejecutar estas investigaciones y ponerlas a conocimiento a la autoridad. Gracias a estas investigaciones nosotros estamos actuando de manera directa y conjunta con este medio de comunicación. El control, esas tomas que estamos viendo, Intendente, es en vivo. Ahí está la señora comisaria, ¿no? Sí. Lo que se está realizando en estos momentos es el control a los mercados, a los mercados tanto mayoristas como minoristas. Como ya nosotros habíamos anunciado, incluso desde el inicio de nuestras gestiones, vamos a controlar los mercados mayoristas y los mercados minoristas. Iremos a tocarle la puerta a la tiendera o al tiendero. ¿Por qué? Porque es nuestro interés controlar los precios y tutelar al consumidor final. Ese es el mensaje que le damos a la ciudadanía y es un mensaje de tranquilidad. Señores, como ven, nuestra actividad es constante. Día a día estamos visitando los mercados. Y no solamente se entran en los mercados, estamos visitando los barrios también. Claro, exactamente. Ciertos sectores donde hay las tiendas, los minimarkes y todo eso, que generalmente, o no generalmente estoy utilizando el malo del término, que a veces abusan del consumidor. Claro. Solamente un punto de aclaración. En el transcurso de estas dos semanas de mi periodo de gestiones, hemos visitado cuatro veces el mercado de Montebello. ¿Por qué? Porque existen ciertas quejas. Nosotros visitamos las tiendas y el tiendero nos dice... Claro. Señores... De hecho la culpa de allá. ...en Montebello no están ejecutando los controles del caso. Esos han sido nuestros puntos también de atención y dentro de los cuales visitamos Mercado de Montebello y exigimos que este mercado cumpla con los precios referenciales establecidos por el Ministerio de Agricultura. Eso es muy importante, señores. Y aquí un mensaje para aquellos comerciantes. Si ustedes, y ojo con esto, nuestra labor no es enteramente sancionadora. Nuestra labor es procurar el orden público y prevenir, en ese caso a ustedes, la comisión de un ilícito. Y si ustedes venden más allá del precio oficial, señores, estamos ante el cometimiento de un ilícito. Un ilícito que nosotros como ente de control sabremos poner a conocimiento de la autoridad competente. Y sancionar de acuerdo con la ley, lo que la ley determina. Y sancionar, correcto. Ahora, hay un problema ahí, intendente, que es la cadena de intermediación. Que es de donde aparentemente se podría producir esta alteración. El que recibe lo vende a un precio, va a manos de otro que se lo lleva a otro, y así sucesivamente hasta que llega a precios realmente prohibitivos. Perfecto. Como es parte de nuestras funciones el controlar la especulación, aquí es muy importante que se dé a conocimiento lo siguiente. Estamos visitando las tiendas. Y en esta visita a las tiendas, controlamos el valor promedio de los productos. No hay una lista para que el comerciante minorista, para que él deba sujetarse. Eso lo tenemos claro. Y partimos de un principio de libre comercialización. Hasta ahí... La oferta y la demanda. Exactamente. Pero aquí también estamos en base a una premisa. Esta premisa es que si se excede el valor promedio de venta de un producto, la intendencia hará una revisión hacia los sectores, diferentes sectores... Para hacer un balance. Exactamente. Y ante la denuncia de la ciudadanía con respecto a el manejo, la venta, la comercialización de esos productos con exceso, con especulación, sabremos nosotros poner a conocimiento de la Defensoría del Pueblo. Y para concluir, Intendente, el control de peso, que es otra grave situación. Hemos decomisado en el transcurso de estas gestiones cerca de unas 20 balanzas por estar descalibradas. ¿Por qué? Porque, como reitero, no solamente es el precio, sino el peso del producto, la cantidad del producto. Nuestra misión, como lo hemos reiterado, es beneficiar al consumidor final. Es tutelar y proteger al consumidor final. Intendente, ¿dónde nos podemos quejar los consumidores? ¿Cómo podemos hacer para que usted intervenga o uno de sus funcionarios, en este caso una comisaria, intervenga en un sitio donde se esté abusando? ¿Con peso o con precio? Bien, nosotros, dentro de los parámetros innovadores de esta nueva Intendencia, hemos establecido canales de comunicación a través de las redes sociales. Tenemos la página de Facebook, Intendencia General de Policía del Guayas, para que ustedes puedan hacerse fans. Y el eslogan como tal es, la ciudadanía es Intendencia. Ahí pueden denunciar, ¿no? Exacto, aquí pueden presentar las denuncias correspondientes. En Twitter, arroba Inten Guayas, también con el mismo eslogan, que son las campañas publicitarias. Arroba Inten y subguión Guayas, ¿no? Subguión Guayas. Intendencia del Guayas, también un canal de YouTube, para que ustedes puedan realizar las denuncias del caso. Y así como estamos atendiendo la denuncia de este medio de comunicación, sabremos atender las denuncias de toda la ciudadanía. Esa es nuestra labor prioritaria. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Con todo gusto. Y me imagino continuarán en este trabajo que están. Continuaremos operativos constantes, intensos, y estaremos al pie y al servicio de la comunidad. Gracias, Intendente, por haber venido a conversar con nosotros. Rosa, Intendente General de Policía de Guayas, abogado Tito Quintero, aquí en Estudios de RTS, en la noticia en la comunidad.